El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle no pudieron celebrar junto su primer día de San Valentín casados. El motivo, que él se encuentra con las fuerzas armadas británicas que participan en un entrenamiento de supervivencia en el círculo polar ártico. El duque de Sussex quien viajó al norte de Noruega en un avión charter, soportó vientos helados cuando se reunió con soldados durante una visita a una base militar este jueves, reportó la prensa británica. Como parte de su visita, a Harry se le mostró un iglú improvisado, que fue decorado con fotografías de su boda con Markle. Harry, quien es el capitán general de los Royal Marines, se reunió con los miembros del servicio y aprendió acerca de Exorcist Clockwork, un entrenamiento de invierno que se usa para entrenar a los Royal Marines y los soldados de la Royal Navy. La noche del martes, el nieto de la reina de Inglaterra y su esposa asistieron al museo de Historia Natural de Londres para una presentación de gala de The Wider Earth. La presentación fue realizada en apoyo del Queens Commonwealth Trust, un fondo del que Harry es presidente. Harry y Meghan se casaron en mayo del año pasado.